Con Beto hablé la semana pasada, cuando prácticamente el acuerdo estaba hecho. Lo noté muy entusiasmado, con muchas ganas de llegar a la institución. Y está pasando los exámenes médicos, todo lo regular. Y bueno, a partir de ahí, la próxima semana ya va a estar entrenando con nosotros. Después que pasen los exámenes médicos y firmen el contrato, ya se presentan los entrenamientos. Esa es la información que tengo yo. La llegada de Beto, que el plantel ya estaba armado, es porque es un muy buen futbolista. Un futbolista que viene del exterior, que ha jugado en la selección peruana. Entonces las puertas del club, para esos futbolistas, siempre están abiertas. Sí, va a atajar Rivadineira el día domingo. En la tercera fecha va a volver Butrón. Y en la cuarta fecha, como es un partido de altura y Espinosa conoce muy bien la ciudad, que es Ayacucho, va a atajar Espinosa. Eso es lo que planificamos, lo que hablamos con ellos. Los quiero ver a todos sabiendo de que el que tenga un mejor rendimiento va a seguir en el arco de alianza. Eso es lo que hablé con ellos. No creo que haya una superpoblación. Tenemos dos campeonatos paralelos en todo el semestre, menos en febrero. Delanteros por dentro creo que tenemos cuatro. Balboa, Rodríguez, Beto y Zúñiga. Es normal tener cuatro delanteros en el plantel. Creo que tenemos un plantel acorde a la temporada que vamos a tener por delante. Ni mucho ni poco. Creo que estamos bien. Y la tenemos que jugar a la temporada. Le tenemos mucha fe a nuestro plantel. Hoy en día la institución me parece que ha crecido en orden, ha crecido económicamente, ha crecido deportivamente. La infraestructura del club es mucho mejor. Ahora venimos todos los días a Ventín a entrenar. Hay que apuntar a ser un River, un Boca, un Palmeiras, un Internacional de Porto Alegre. De tener sueldos millonarios, como ocurre en esos sectores. Que para contratar un futbolista o para formar un futbolista, la economía del club esté. Para un chico con potencial que tiene ahora 15 años, que lo podamos alimentar bien. Que tenga condiciones de descansar bien. Que tenga un entorno familiar acorde. Todo eso, la institución va a seguir creciendo. Por lo menos es lo que deseamos todos.